Está viviendo Arturo Vidal en Brasil, porque lo acusan de haber destruido el departamento que arrendaba. Y no solo eso, sino no pagar la mensualidad. ¿Qué pasa? Bueno, Arturo Vidal está en Colo-Colo ahora, gana 60 millones de pesos mensuales. Pero en 2023 le jugaban Flamengo. Y el primer semestre Flamengo lo echan porque tuvo una discusión con Sampaoli, que era el director técnico Flamengo, lo echan. Y él deja votado el departamento y se va a Curitiba a jugar el Paradenense. Entonces cuando se le va, deja todo votado. Departamento donde él vivía. Claro, en Río Janeiro, cuando jugaban Flamengo. Y resulta que después de mucho tiempo se revela que una corredora de propiedades de lujo le hace una demanda a Arturo Vidal. Porque primero por dos cosas. Primero porque dejó votado ese departamento de lujo que tenía en Río Janeiro. Dejó la llave de la consejería. Dejó la llave de la consejería y se fue. No olvidó nunca más y quedó debiendo en reales. Son 22.700 reales que se equivalen a 4.500.000 de pesos. ¿De qué? ¿En realidad? Claro, claro. De riendo. Y uno podía decirse ahí que, bueno, Vidal no le fue a pagar, espero pagar a su asesor, qué sé yo. Y se fue y no apareció nunca más. El problema es que cuando van a darse cuenta que Vidal se había ido y no apareció, llega una persona de corredor de propiedades exclusivos. De lujo. De lujo, digamos. Llega al departamento en cuestión y se encuentra con las cortinas malas, el tapiz sucio, la limpieza de verdad era un chiquero y además el piso completamente roto. Eso le significa ahí una deuda y una multa al volante de la selección chilena. Ahí estamos viendo imágenes. Sí, mira, ahí ya tiene una imagen. Así quedó. Así están las fotos en distintas partes, digamos, del departamento. Hablamos de una propiedad exclusiva en el sector más exclusivo de Río de Janeiro. Y donde por esos destrozos que segura segura esta corredora de lujo, digamos, estos destrozos ascenderían a los 230.000 reales, que eso equivale a 45 millones de pesos. ¿Cómo? 45 millones de pesos. ¿Qué tanto destrozo hay? Yo escucho que es más sucia. Si sumamos, está más desordenado y sucio que es. Claro, pero sabes que ahí está el aprovechamiento también, porque estamos con cosas. Estamos hablando de que 4 millones y medio es lo que se debía en arriendo y le sumas 45 millones de pesos. Estamos hablando de 50 millones de pesos, 55 millones de pesos, en una deuda de un departamento que arrendaste durante un par de meses, mientras estabas trabajando en flamengo. ¿Es de lujo el departamento? La verdad es que, la verdad es que, mira, por lo que se ve ahí, ¿Cuántas veces has hecho que es de lujo? Las imágenes son bien poco claras, digamos, pero por lo menos se supone que se... ¿Qué es el lujo? Pero, sabes... ¿Qué es qué? ¿Qué es el lujo? ¿Quiénes somos? Claro, ¿quiénes somos nosotros para interpretar eso? Pero, si estamos hablando de una corredora que está cobrando 45 millones de pesos, por un par de cortinas, por un piso, o sea... ¿Hablaban de 15 millones de pesos solo la pintura del departamento, Sergio? Entonces, estamos hablando de... Vamos nosotros y lo pintamos. Y lo pintó por... Lo pintamos, por 5 millones le dejamos soplado al departamento. La pintura tapila y empieza que en el fondo es como... Como uno dice, pucha, puedo mandar un gallo para allá que me limpia, pero... Mira, yo no voy a excusar a Arturo Vidal porque me parece que no es la manera de entregar una propiedad. Entregar un departamento. O sea, cuando tú arriendas un departamento eres responsable, pero también está el tema del mes de garantía. No sé cómo funciona en Brasil. Sí, el problema acá hay un tema puntual y que no está claro acá. Sí, hay un mes de garantía, pero acá hay un tema que debería quedar claro los próximos días. Que es lo que creo yo. Cuando llegan a un jugador que viene de Europa y llega a Brasil, baja de categoría, pero igual está el mejor fútbol de Sudamérica y también del mundo. Pero, curiosamente, el club pone al jugador en un departamento. Se preocupa de pagarle todo. Entonces, por eso que hay que esperar que pase los días, porque yo creo que esto no tiene que ver con Vidal. Yo creo que tiene que ver con el club de Vidal. O tal vez el representante. ¿Cómo él dejó a lo que tenía que ver eso? Pero mira, las cifras son alarmantes. 12 millones de pesos habría desembolsado la corredora de lujo por arreglos de armarios, gavetas y otros. Oye, son dos clavos, 12 palos, perdón. 15 millones de pesos en pintura, en pieza, corredor, lavandería, despensa y otros. Yo con 15 millones me pinto hasta mí misma. No, así la cocina de nuevo. Se hablamos de 6,8 millones en limpieza de cortinas, tapetes, persianas, sofás, poltronas y cabeceras. Yo le paso el Popeye, pero hasta va por debajo del sillón por esa cantidad de plata. Yo con las toallitas de cloro no sabía lo que hago. ¿Sabes lo que no me calza, Sergio? Hay algo que no me calza, porque dicen que el arriendo de este departamento de lujo costaría casi 10 millones de pesos chilenos mensuales. Y la deuda, la cual se está alegando dentro de todas estas millonarias cifras de arrendamiento que hablan de 3, son 4,5 millones y hablan de 3 meses. Entonces no me cuadra. ¿Por qué dice quién dejó de pagar? No, es que hay cuentas que es muy barato para que sea 3 meses en lugar. No, es muy barato para que sea 3 meses. Pero hay que ver cómo está la calidad de vida, cuánto sale allá. No, no, pero es un punto importante. Sí, pero estamos hablando de un departamento de lujo que está completamente amoblado y que no está amoblado con caja de tomate para aceptarse, lo más probable. No, pero por eso lo que va la daña es que no pueden deber 4,5 millones de pesos por 3 meses de arriendo. Claro, porque la primera acusación que se le hace a Vidal es que dejaría de pagar el arriendo y posterior que más encima el departamento habría quedado destruido. La deuda es por 4 millones y medio. ¿Puede ser los gastos comunes? No, son 4 millones y medio. Y Vidal, hace 3 meses que no se supo de él, cuando se dieron cuenta que Vidal no pagaba, habían pasado 3 meses. Y los 3 meses no son del arriendo del departamento, serían de los gastos comunes. Ah, y por eso son 4,5 millones. ¿Qué sector de arriba es, perdón? Lo desconozco, lo desconozco, pero... No, debe ser Leblón. Leblón. Realmente debe ser Leblón o Ipanema. No, no hay niña. Y en Leblón, ustedes dirán, ¿por qué son tan caros los gastos comunes? Porque el nivel de seguridad que tienen, o sea, es impresionante. Si es el Leblón, se entiende que pueda pagar un millón de pesos mensuales. Yo estaba diciendo gastos comunes. En gastos comunes, amigo, 3 meses, 4 millones y medio, teníamos la quiebra. No, pero es que espérate, cuando tú entras a los departamentos Leblón, porque, lo sé, te revisan el auto con espejo por debajo, hay varias guardias de seguridad. Sí, debe ser porque deben ser pocos departamentos. Sí, es más exclusivo. O barra también. Claro, mientras menos departamentos hay, obviamente eso se divide en los arrendatarios, en los propietarios. Yo creo que Vidal se enteró por la prensa de lo que pasó. Yo también creo. Porque para él, o sea, no leemos así como que no fuera nada, pero para él 55 millones o 50 millones de pesos no es nada en lo que ganó durante mucho tiempo. De hecho, vino acá a colaborar con Colocoo, ganando 60 millones de pesos mensuales. Por eso yo creo que tú das un punto, que acá hay, o el club está involucrado. Claro. Y hay una negligencia ahí, o el representante Arturo, no creo que sea Arturo, porque, de hecho, mira, se habla de 7.7 millones. ¿Cuál dejó la pasta ahí de la pasta de dientes? No sé yo. Sí, pero es que, a ver, tú lo que decís es muy cierto, Julita. La idea es que si uno va a abandonar un departamento, dejarlo limpio. Pero probablemente en la cabeza de Arturo venían otras personas a encargarse de eso. O quien le está administrando, su representante, no sé. Igual las cifras, mira, 7.7 millones de pesos por arreglo del piso del baño y piezas, incluyendo 38 metros cuadrados de porcelanato. Es que cómo te echáis 38 metros cuadrados de porcelanato. Pero, ¿cómo caminaba ese hombre? No, por eso digo. A mí cuando se sacaron, se me va a abandonar el fútbol. Es muy extraño. Lo más probable es que, claro, como dicen ustedes, haya sido servicio contratado por el club o algo así. Pero además que es súper fácil cobrarle esas tremendas cifras. Claro. Y lo nombran a él. Un futbolista que es millonario, que supuestamente no le importa nada. Y que no es probable que diga, si es que ella, ok, pero yo voy a pagar la mitad. Y esa mitad debe ser el 20 veces lo que realmente vale la regla. Que la demanda la asocian a Arturo Vidal, porque es el conocido, que obviamente va a salir en la prensa si sale a Arturo Vidal y no si sale una empresa o un representante, es diferente, creo yo. Y no sé, yo por lo menos tengo una muy linda imagen de Arturo Vidal, porque lo conozco hace muchos años, donde él ha ayudado siempre a niños con enfermedades terminales, tiene un lindo corazón. Me alegro que haya llegado Colo-Colo. Yo soy de la Católica, pero ha llegado la Católica, pero sé que le gusta Colo-Colo. Y me alegro que venga a estar unos años en Chile. Y eso, y ojalá que esto se resuelva, obviamente, de buena manera. Pero creo que, a lo mejor ni sabe cómo dice Sergio. Yo creo que se está enterando por nosotros. Se está enterando hoy día, por la prensa. Además que en nuestro caso es casi un sueldo mensual de Colo-Colo lo que sale en la regla de la casa. No, yo creo que también, o sea, si no apela a lo que le está cobrando la corredora de lujo, o sea, no, está bien que... Que uno sea generoso, pero no tanto. O sea, también que pensé que Arturo Vidal gana millones de millones de millones y sepáis que gana millones, pero otra cosa es... Pero una corredora sí te puede cobrar hasta por cualquier cosa.